Hola amigas, amigos, buen día, ¿cómo están? Pues aquí queriendo divagar un poco y buscando sobre todo que ustedes, amigas, amigos, pues se sientan complacidos que esto pues les sirva para algo. Muchas y muchos de ustedes me lo han señalado en los comentarios que formulan cuando publico alguna nota y me lo han recalcado. Que soy un pésimo periodista, que de ningún modo ni siquiera puedo mencionar o señalar que ejercito esa noble actividad llamada periodismo. Con humildad acepto sus críticas, tienen ustedes razón, pero déjenme comentarles que nadie, absolutamente nadie en esta vida es perfecto, ni logra la excelencia suprema en ninguna actividad. Hoy, hoy me permito hacer un análisis de lo que sucede en muchas ocasiones en la actividad de los periodistas. Los periodistas como seres humanos están expuestos también a sus pasiones, están expuestos a perder la objetividad que tienen la obligación de observar en sus notas. Esa objetividad se pierde cuando las pasiones hacen presa a cualquier periodista, a cualquier persona. A mis amigos, a mis colegas, ahí les va la siguiente máxima. Cuando se es demasiado crítico, cuando esa crítica excede el parámetro de lo común, es cuando se pierde la objetividad. Y cuantas y cuantas y cuantas ocasiones, al escribir y publicar una nota, nos excedemos en la crítica, excedemos el parámetro de lo común, atosigamos, golpeamos sin sentido determinado tema o determinada persona. Es entonces cuando el periodista pierde la objetividad de su nota. Por ello, amigas, amigos, sobre todo ustedes, amigos periodistas No se debe de ser demasiado crítico No se debe de exceder del parámetro de lo común al emitir una crítica Pues, en ese caso, estaremos perdiendo nuestra objetividad